Están tumbados, el negro tiene tumbado, capoeira en el pobo, que yo toco el birimbago, chau. Tras de flaco hinchado, mi gatita se está quejando y yo que ando venteado. Pues mi rap, no es un bareto del barrio, hace rato los barrios, gol de punta a los romarios, domador de trucos varios, fumador innecesario. Me estoy saliendo del eje, volviéndome legendario, tú me buscas el talón, buscando en tu talonario. Tu problema no soy yo, tu enemigo imaginario, yo me tomo otro ron y hago trucos de Ronaldo, me dicen fenomeno, mato en el último cuarto, estoy de infarto, cambio un ritmo que lo parto, yo no soy guerrillero, pero pa' todo reparto. Ya ni sé cómo redacto, el quino mandó la pista, la letra estuvo al acto. Afuera todo está mal, el mundo gira al revés, ya no me quiero asomar, juro perdí el interés, puede ser la última vez, alzo mi copa al cielo, en mi casa escribiéndome estos boleros. A veces ansioso, a veces tranquilo, bipolar rayado como vinilo, me da yo la Sin City de colinos, como la crema, pida pa' la quema, llegan 30 como dominos, tiro la pista, rimas, luego mezcla y master. En lo que vos contás a cuántos criticaste, el empastre, de medallos te parchaste, háblame claro pa' con esta, cuántos te fumaste. Que las chimbitas cabecen, qué chimbita, y el garoso pelado, pregunta quién lo invita. La de la eterna, la que palpita, ruge los motores, qué belleza, cómo pitan. De rosa en la ET, KM en la KM, silbo la 115 y pico la KTM. Lo que más disfruto de viajar, pa' qué, es cuando toca pa' medallo, devolveme. Afuera todo está mal, el mundo gira al revés, ya no me quiero asomar, juro perdí el interés, puede ser la última vez, alzo mi copa al cielo, en mi casa escribiéndome estos boleros. Afuera todo está mal, el mundo gira al revés, ya no me quiero asomar, juro perdí el interés, puede ser la última vez, alzo mi copa al cielo, yo en mi casa escribiéndome estos boleros. Con los whiskies, con los nisquis y abumales, por ahí, alo, y el ambiente se siente. Y abumales, y abumales, y abumales. Y abumales, y abumales.